Me encanta, no puedes se ver con un arma en las manos, pero el casco da igual. Sí, con la máscara puesta puedes venderme. Bueno, estamos en Guglobo. Aquí tienes que salir. En Guglobo, supuestamente, es un punto de spam de dos camiones, pero no hay ninguno. Seguimos hacia arriba y llegamos a NoviSobor. ¿Tú estamos allá en NoviSobor? ¿Tú estás muy lejos todavía? Yo estoy a media hora de camino. ¿A media hora? Perdón, 15 minutos de camino. Nosotros estamos a 3 kilómetros por ahí de NoviSobor. En 10 minutos estamos en Novi. 10 minutos no, menos. Yo estoy saliendo de Echerno ahora mismo. ¡Joder! Tío, eso son 15 minutos, ¿no? Estaba looteando ahí a Mazo. En aquella granja, de allí me encontré un chaleco yo. En aquella no, pero de ese estilo de granja. Sí, no, y MosSin también salen. De hecho, ¿y ahí por qué? Yo no me esperaba encontrarme un chaleco. Sí, 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 pero... Un chaleco es raro. Sí, sí, sí. Porque he hecho la cosa en momentos militares. Es un granja, no lo sabe. Pues sí me lo he encontrado. Yo también me lo he encontrado. ¡Mira, hay un camión! ¡Hay un camión, tío, de caja! Un camión de... ¡Te lo juro por mi madre! Sí, es verdad. Teniente, vamos, 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 ¿dónde está? Sí, de camuflaje. Sí, estaba bebiendo agua. Ahora te tengo que conducir a ti, Javito. No, no, ahora cuando decís teniente. No, 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 yo no, yo no. Yo soy teniente, como es mi camión, yo decido quién conduce. Teniente. Yo soy teniente, y conduzco el camión. Una chica pequeña. Y si no... Quiero la derriñera a tomar por coro, tío. Y si no lo conduzco. Bueno, la derriñera no es mala, eh. La derriñera es una puta mierda. No, no, es que... Hombre, me da la derriñera entre una mataros que una derriñera, me cojo la derriñera. La derriñera está para trolear, porque no se ven las manos. ¿Cómo que no se ven las balas? Las manos, en las manos. Cuando tienes una derriñera, las manos no se ve casi. Es como un puño americano. Lo que no sé es si ya se podrá, si ya habrán... Creo que todavía no se pueden montar más de tres, ¿no? En el camión de caja, ¿no? Hombre, que no. En la caja sí se puede, eh. Pero es que... Al principio, al principio no. Sí, sí, se puede montar uno, pero más de uno creo que no, eh. Pues ya está. ¿Cuántos somos? ¿Cuatro? Tres adultos y uno en caja. No, alante no pueden montarse tres, tío. Alante, eso es de tres los camiones. Hostia, depende, el tuyo no sé cuáles. El de caja. Sí, pero luego de ser... Sí, es de tres, sí, es de tres. Yo no lo he visto de tres ninguno, eh. Esa sí, en dos, sí. Bueno, ¿qué hacemos? Veníase a estar y... Una vez en el suelo, ¿no? De la vieja la cara. ¿Qué ha encendido las luces, cabrón? Para que haya eso ahí. Ah, deja, hola, acá. No tenéis que una cadera de todas maneras. Si hubiera sido de la casa eléctrica de otro U, lo metes en la mochila de puta madre. Sí, sí, lo sé, pero no. ¡Ah! No, 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 tenéis que bajar un sonido, si no, no. Eh, hola. Sí. ¿Me encaja? ¿Me encaja? Sí. ¿Te has encontrado uno? Ajá. ¿Sí? Ya sabes. Sí. Ahí te esperamos en... Con un vol. ¿De hola? ¿Full over? Ah, no. Lo quieren implementar para que se pueda montar un agente de tres. Pero... Es que en este camino habría que verle coer... 10 personas, ¿eh? Si no se atende. Al final ya va conduciendo el Trippi, ¿no? Qué hijo de puta es. Sí, al final conduco ya. Ten cuidado aquí, Trippi. ¿Están sin miedo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dios, cabrón. Mira, 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 le va a comer la picha al teniente. Se ha llevado la ropa del teniente, la queda un pero andá. Ahora me paro, o sea, aflojo del todo y os metéis en... Ahora me paro y al lado de la casa de... Te pierdo. Lo que tiene que hacer es parar el motor. Está abierto, ¿eh? ¿Quién te carga, tío? Está abierto. La escopeta, adelante. El de la escopeta pasa de todo, tío. La escopeta, entra. Voy a ponerla allá. Aquí. ¿Qué hay aquí? Hostia puta, eso sí, he perdido el SKS, ¿eh? No pasa nada. Otra escopeta aquí. Otra escopeta aquí. Aquí hay botiquín completo. Este ya no estaría, ¿no? Nobby. Nobby si creo que estamos, ¿no? Estamos en Nobby. Yo ya tengo... Claro, falta un... Botiquín. ¿Para qué quieres tú un botico, si hay una masca de mierda? Los botiquines ya no sale nada interesante. De hecho, nunca salió nada interesante. Oh, interesante lo que yo me acabo de encontrar. Cúbreme de un zombie. Una hunting, tío. Una puta hunting aquí, tío. Pero diez mía. A ver, con el zombie de mierda, tío. Una puta hunting, una puta hunting. Una long por. Una puta hunting. Mira, mira, Trippi, mira, Trippi. Mira, Trippi. Mira, Trippi. Vamos a tirar la cabeza y fuera. Alguien lo ha pillado. Mira, ¿cómo se escucha el camión? ¿Escucháis el camión de este o qué? Pero el camión es de otro, ¿no? El camión de este hombre. De Rafa. Se siente hasta aquí. Vamos a buscar porque aquí hay más camiones y puede ser que haya más luz, ¿eh? Un bombi, tío. A mí solo me vino uno, ¿eh? Sí, sí. He sido un bombi aquí. Una chaqueta bomber. Buscar que hay más vehículos rotos y es posible que haya más mochilas, ¿eh? O ropa militar. Oh, un SKS. Un SKS aquí. ¿Tienen munición? Zombie. No, no. Sí, tengo munición. ¿Qué te hace sentido? El 39 no tiene nadie. ¿Cuántas balas? Rafa. Oh. ¿Qué? ¿Cuántas balas? ¿Cuántas balas? El 37 creo. Ah, las 30 cura las cofetas. Vale, he bugado el camión. O sea, ya no llega. No, no, si estoy bien, está bien, macho. A ver, estamos en no vino, sí. Estaba... Hostia, si vamos arriba, la cara de la chatarra y eso la verá en muchas cosas. En la chatarra de los coches, sí. Sí, 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 se puede ver bastantes rayitas. Pero aquí había otros camiones. ¿Has mirado los otros camiones? Sí, no he visto más camiones, solo esos dos. Dos camiones. Qué susto me cae, eh. Una casa de armas, tío. De la iglesia. A ver, esperados en novitos, voy a ustedes. Vaya, ya está. Hay una pick-up. Mira la verdad. Cochila de mierda de esa. Aquí hay una fuente, eh, por si queréis beber agua. Es la iglesia. Serpiente no hacía esta noche un directo. Ya lo ha hecho. Pero el serpiente no juega ya al DZ, ¿no? Ya lo ha hecho, ya lo ha hecho. He cortado tan rápido lo han troleado, pero eso es raro. ¿A qué? ¿A qué juego? DZ, creo que era directo hoy. Y el domingo... No juega la pena al DZ, tío. Antes jugaba los viernes, ya no juega nunca. Oh, sí, lo que yo encontraba. Y es todo mío. El 3 cabrón es mío, es mío. Mio, es mío. Oye. A soldar el rencó a TZ. ... ¿En qué parte de nuevo de estos chicos? Es para la iglesia. Vale. porque son mucho mucho tiempo o lo estimado el camino tenemos en la granja nuestra casa de piano paleta se falta un pocerado no escucha camión voy de verde con una mochila roja pero aún se ven que de aquí joder no te podrá haber matado y el paladar no la lleva apelar ese wiki no me matéis no me matéis chicos no me matéis soy un bambi si en la casa de roja de escaleras al de los pisos si 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 no fuera yo ya te hubiera matado que agresividad que agresividad las balas las balas las balas las balas en la casa roja y en mochila rojas que había que dejar disparar de que de